Noticias de la serie del Caribe, Irving Furlong nos platica todo lo ocurrido con la cuarta victoria de México ante Venezuela. Luis Fernando Mirazna, nombrado pitcher del año en la Liga del Pacífico, lució su credencial y lanzó seis entradas con siete ponches y solamente dos imparables en el montículo del Estadio Monumental de Caracas. La ofensiva emboscó con un rally de cuatro carreras en el tercer episodio y los cañeros de México se convirtieron en el primer invitado a las semifinales de la serie del Caribe 2023 al derrotar este lunes a los anfitriones leones de Venezuela en la Gran Caracas. El conjunto mexicano se convirtió en el primero en arribar a una marca de cuatro victorias y solamente una derrota. Reacciones después del encuentro. Sí, bueno, no, contento, contento de tener los resultados. Tengo que darle mucho crédito al grupo, al equipo que ha hecho un excelente trabajo desde el día número uno. Hemos jugado muy bien esta serie, darle crédito a Luis por su trabajo, por alguna razón fue el pixel del año y tuvo una salida de calidad excelente contra un line-up que sabemos que es bastante fuerte como los leones del Caracas, pero agradecido y darle gracias a Dios por el resultado que tuvimos y ahora, bueno, seguir adelante. Esto apenas es el primer paso, estar en semifinales, pero ahora sigue un camino y tenemos que seguir avanzando. Las semifinales se llevarán a cabo el próximo jueves 9 de febrero contra un rival aún por definir, en un horario aún por definir. Si Venezuela llegara a clasificar, tendrían el beneficio de jugar en el horario estelar. Un desafío importante para el conjunto mexicano, pues ningún equipo de la Liga del Pacífico ha superado las semifinales desde Guadalajara 2018. Desde Caracas, Venezuela, para Milenio La Afición, Irving Furlong.